Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más ando súper aplicada yo con estos casos de internet pero es que ahora uno de mis hobbies favoritos es estar buscando como misterios de internet, aunque sean viejitos o sea, no tal cual casos como de desapariciones y cosas así, sino misterios que quedaron al aire así como en internet que son cosas que tienen que ver con los medios de comunicación, redes sociales, internet, videos de YouTube, etc, etc y yo sé que estos casos les gustan mucho, así que el día de hoy les traigo un caso que se dio si ustedes eran de México y son de los noventas, o sea, si vieron la televisión entre los noventas y antes de que empezara el año 2000 pues seguramente ustedes vieron el canal 5 porque era donde pasaban la mayoría de las caricaturas y en ese entonces no estaba tan de moda o no era tan común que la gente tuviera televisión por cable olvídense de Netflix y de cualquier plataforma, o ibas a Blockbuster a rentar tu película o veías, pues a ver si que la televisión abierta, entonces seguramente ustedes recordarán más o menos lo que les voy a poner aquí pero vamos a hablar de un caso en específico, así que yo sé que varios compañeros youtubers han hablado de esto ya así que ya sé, ya sé que han hablado varios de esto, nadie se copia con nadie, es un caso que hay en internet está público, así que cualquiera puede tomar y agarrar y hablar sobre ese tema bueno, dejando claro eso, a mí me gusta traerles este tipo de casos por si no son de México, por si no se enteraron por si son más chicos y no llegaron a ver esto, pues bueno, aquí se los traigo y pues bueno, antes de empezar, les dejo por aquí, ya saben, como siempre mis redes sociales instagram super activo por allá, con las historias, historias de acoso que me hacen y demás y aquí abajo en mi facebook, donde todos los días publico pues memes y ese tipo de contenido y pues ya, suscríbanse antes de irse, porque subo tres videos a la semana que les pueden gustar y pues ya, ahora sí, vamos a comenzar con este otro misterio ok, así que, yo sé que ustedes no solamente me ven de México, sino me ven de Argentina de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador y de muchos otros países entonces, no estoy segura si esto aparecía también en sus televisiones abiertas pero como les dije al principio, si ustedes son de los 90, si son más o menos de mi edad o vivieron o vieron la televisión entre los años 90 y antes de los 2000 seguramente recuerdan el Canal 5 les digo, yo me acuerdo más del Canal 5 porque era donde casi todo el día pasaban caricaturas o programas que por lo menos a mí me interesaban en aquel entonces y pues me la pasaba viendo esto ahora tenían un, como una sección que de repente aparecía entre programas para, era como una mini sección, era súper rápida donde era como servicio a la comunidad, de hecho así se llamaba, servicio a la comunidad del Canal 5 donde si tú tenías alguna persona desaparecida podías ir con ellos y decirles, miren aquí está la foto, por favor pónganla para así pues tener más posibilidades de encontrar a la persona que estaba pues desaparecida y demás, en ese entonces no era tan común como ahora ahora lamentablemente vemos muchas personas desaparecidas hombres y mujeres en redes sociales que compartimos y demás en aquel entonces no era tan, tan común por lo cual aparecían 3, 4 personas y pues dependiendo también de tus posibilidades, ¿verdad? bueno, aquí el caso es que hubo una persona, una chica que estuvo apareciendo en ese servicio de la comunidad alrededor de 8 años seguidos 8 años seguidos estuvieron diciendo sigue perdida, sigue perdida, sigue perdida este es el caso de Selene Delgado así se llamaba supuestamente la persona, la mujer que estaba desaparecida en aquel entonces de hecho este caso fue tan sonado que justo ahora ya lo tratan como leyenda urbana no como en realidad un caso pues en aquel entonces no había como que leyendas urbanas así tal cual entonces lo cual lo hace más escalofriante porque después de pues casi 30 años este misterio sigue abierto y no hay más datos así que les digo alrededor de los años 90 salió el primer anuncio bueno, ahora sí que el primer segmento de Selene Delgado en la sección de servicio a la comunidad del Canal 5 y pues obviamente si seguía saliendo era porque no había sido encontrada era lógico Canal 5, al servicio de la comunidad pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Atavera de 20 años de edad se ignora su pradero desde el 28 de mayo del año 2000 Esteban Mendoza Juárez de 24 años se ignora su pradero desde el 29 de abril va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez Cristian Vélez Zamudio va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila cualquier informe a los teléfonos de Canal 5 Selene Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Borgón y como se podrán imaginar pues las fotos no eran HD, 4K, Full, bla 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 sino que eran pues en blanco y negro o de baja calidad lo cual esta foto pues no era la excepción también era de baja calidad y en blanco y negro y era mucha la insistencia ya que aparecía siempre en estos segmentos yo leí en Reddit que a pesar de que decían que la foto era de los años 80 es decir que ya tenía pues tiempo perdida pues que la calidad de la imagen no era de los años 80 sino que veía un poco más vieja o sea imagínense que calidad tan baja de foto tenían pero bueno aún así se apreciaba creo que pues lo suficiente para que si la lograbas ver pues la pudiera reconocer tanta fue la insistencia pues de que saliera la foto y que la persona y que la siguieran buscando que realmente ya la gente empezaba a hacerse como mitos de que pues era una desaparecida como se podría decir genérica o que ya tenía muchísimos años desaparecida capaz ya está pues muerta y la seguían poniendo como en honor a todas las muertas que hubo en Juárez hace unos años así de esas barbaridades que hay de repente en México pues hubo algo en Juárez entonces así como en honor algo así eso era como el primer mito que habían dicho porque 8 años seguidos pues ya era demasiado y sobre todo la insistencia ahora aquí les van unos datos curiosos por los cuales empezó a indagar en este caso y es que no hay registro de su desaparición generalmente como ahora en la actualidad pues hay una alerta Amber y demás donde se lleva un registro de las personas que están desaparecidas pues en este caso no hay ni un registro en todo el gobierno mexicano en donde se tenga que estar registrado pues no hay rastros de información sobre ella al parecer no hay ningún familiar que la siga buscando o sea ya no existe nada de relación entre esa foto y alguien o sea quien sea que haya sido que tuviera esa insistencia desapareció de la tierra o sea se la tragó la tierra no sé pero ya no hay nadie y el canal 5 que sí todavía existe pero pues ya no es tan común como antes pues ya no tiene absolutamente ninguna relación sobre pues quien solicitaba el anuncio pero aún así este mismo segmento se grabó dos veces diferente o sea seguían diciendo por favor síganla buscando por favor síganla buscando otro tipo mito que se dio fue que esta foto de Selene Delgado más que nada era como no tanto una persona sino como un patrón físico que tienen la mayoría de las mujeres desaparecidas o sea que era como una foto como les dije al principio genérica o sea era un patrón físico que tenían la mayoría de las mujeres desaparecidas y por eso publicaban esa foto como por si veían alguna de repente que se parecía pues pudiera que estar desaparecida también vamos como que siguiendo el ritmo más o menos dichos comerciales dicha segmento de servicio a la comunidad pues empezaba a perturbar mucho y pues las personas pues obviamente se preguntaban qué estaba pasando y pues obviamente pues indagaban y preguntaban más ahora eso fue en los noventas en el 2010 es decir hace 10 años desapareció en el estado de México o una chica una niña de 14 años quien curiosamente se llamaba Selena Delgado o sea la que aparecía en el segmento era Selene y esta se llamaba Selena Delgado pero pues bastante parecido llevaba supuestamente llevaba un pants blanco y tenis blancos también curiosamente en estos segmentos del canal 5 también decían más o menos de que llevaba un pantalón no sé qué algo así como la descripción de la última vez que lo vieron curiosamente la misma ropa del anuncio de Selena Delgado era la misma ropa que llevaba Selena Delgado en el 2010 cuando desapareció la mamá de Selena Delgado y sus familiares pues obviamente quisieron buscar a Selena llevaron todo el caso a la policía o sea como se debe hacer un caso y la policía pues la ignoró y ella decidió como que pues por sus medios y hacer su investigación aquí les voy a dejar una foto de cómo se veía Selena recuerden que esto ya estamos en el 2010 Selena era la de los 90's Selena la del 2010 ustedes me dirán si se parecen o no y aquí fue donde se descubrió como un caso más grande porque según esto a Selena la habían visto que iba de fiestas pues en la noche con una persona que le decían doctora Belén y ya después se descubrió que ella pues tipo tenía como trata de blancas y que llevaba entre niñas de 14 y 18 años así como a esas fiestas de acompañantes o algo así supuestamente la mamá de Selena Selena 2010 llegó al número de teléfono de la doctora Belén quien era quien supuestamente llevaba a su hija a las fiestas nocturnas y le habló y le preguntó por Selena y ella pues obviamente la doctora Belén pues negó todo y se dice que alguien le arrebató el teléfono a la doctora Belén y que le dijo no se preocupe que Selena está bien ella se fue con su novio todas están con su novio y le colgaron y jamás volvieron a contestar el número obviamente a este punto no se sabe nada de Selena ni de Selena al 2020 o sea ya pasaron muchos años de estas dos desapariciones podrá ser que sean como el mismo caso nomás en diferentes años no lo sé pero estas como cosas iguales están como demasiados calofriantes y son demasiado coincidentes yo sé que así no se dice pero es demasiado la coincidencia entre los casos como para que no estén conectados como les digo el segmento que parecía de Selena pues parecía que la foto era tipo escaneada de algún anuncio hubieran pegado antes obviamente se usaba imprimir y pegar por todos los lados porque no era tanta ahora sí que la comunicación digital como a este punto ya uno ya no vuelve a ver anuncios ahora uno siempre está en las redes y ahí es donde uno se puede como mover más rápido digo a este punto ya lo consideran leyenda urbana por el internet más ahí están los datos así que no sabemos si la relación entre Selena y Selena recuerden que a Selena Selena la de los 90 la querían tratar como si ella fuera un modelo físico que se parecía a muchas mujeres ya fuera con ya saben pues como les dije el color de su texto acciones el rostro como se usaban las cejas los labios etc y es por eso que hay tanta coincidencia con el caso de Selena 2010 pero puede ser que no así que al día de hoy pues no se sabe si siguen buscando a Selena y a Selena porque pues ya pasaron demasiados años estamos hablando que si se perdió Selena de los 90 en los 80 pues ahorita estamos en el 2020 o sea ya tendría 40 años perdida más o menos y Selena 2010 pues ya tendría más de 10 años perdida entonces ustedes ¿qué opinan de este caso? ¿tendrán relación? ¿no tendrán relación? ¿leyendo urbana? caso pues otro caso que no se resuelve en México así como muchos otros ¿ustedes qué opinan? díganme en los comentarios me interesa leer sus comentarios esto ha sido todo por el video de él les dejo por aquí por los lados videos anteriores que yo siento que les puedan gustar recomendados para ustedes no se olviden suscribir regalarme un like si les gustan este tipo de casos y pues bueno al final sus saludos ya saben 5 personas al azar que compartan el video en Facebook que compartan o sea en mi página yo pongo la publicación de este video si ustedes van y lo comparten yo me meto a la página veo quien lo compartió y tomo 5 personas al azar para que sean saludados en el siguiente video y de igual manera les dejo un emoji en Instagram quien lo ponga en los comentarios de este video también tomo 5 al azar y son saludados en el siguiente video es de la manera que estoy ahora saludando así que bueno los quiero nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado besito otro bye bye y en los saludos de hoy saludos para Maggie Mecha para Luke Pilgrim contra el mundo para Edith Heidi Revillan Nami Díaz y Ana Galindo Esteban y aquí están los que pusieron el emoji secreto que les doy en Instagram recuerden que todos los saludos son al azar así que aquí están los saludos del día de hoy bye bye